Compartiendo en familia, con todo el pueblo de Moreno, la verdad que muy feliz, muy contento. Y aparte, bueno, la alegría de compartir nuevamente un encuentro con muchos vecinos, con muchos merenderos y comedores que estamos trabajando, centro de jubilados, que estamos trabajando todo el año permanentemente. La verdad que es un momento muy lindo porque no hay duda de que a Moreno, siempre digo que hay que bendecirlo, que Dios bendiga al pueblo de Moreno. Y esa es la consigna de hoy. Y para poder seguir adelante tenemos que, voy a ver, trabajar muchísimo, pero sobre todo las cosas, poner todo el esfuerzo en nuestras manos de Dios para que Moreno crezca una vez por todas. Yo creo mucho en esto, no lo digo como una cuestión de discurso, sino que el que me conoce sabe muy bien que creo mucho. Por eso todo lo que podemos hacer, intentamos que esté bendecido. Y en este caso, lo que estamos pidiendo es que Dios bendiga a todo el pueblo de Moreno. La posibilidad de tener un huevo de Pascua como hoy lo hemos entregado acá y también hemos entregado casi 4.000 huevos de Pascua en los diferentes merenderos y comedores que quizás los papás no podían comprárselos. Con lo cual, es un trabajo que hacemos que es de hormiga, que lo hacemos a gusto, que lo hacemos porque lo sentimos, lo hacemos desde el corazón. Y como decimos siempre, que todo lo que uno da con el corazón, todo vuelve. Nosotros, ¿qué hacemos? Trabajamos. Como trabajamos al lado de la gente, nos sentimos identificados, porque venimos también de abajo, sabemos lo que cuesta el día a día y más en este contexto económico muy adverso que estamos pasando todos los argentinos.